En la elección se eligieron los ocho representantes indígenas que los integrantes de los 10 pueblos originarios del país votaron para que integren el Consejo Nacional de la CONADI. Se trata de un organismo que, entre otras facultades, define la política institucional y el presupuesto que estará a disposición de las comunidades indígenas. El padrón electoral de la CONADI tenía más de 250.000 personas inscritas, pero finalmente votaron 10.995, menos del 5%. Hubo críticas contra la CONADI por los problemas que se presentaron en el proceso, entre estos la falta de difusión. Muy mala, porque no hay difusión. De hecho, nosotros sabemos que tenemos que venir a votar por un tema de que nosotros siempre estamos votando, pero en sí no había mucha difusión. Insuficiente. Creo que también este día la fecha no es muy buena. Mucha gente anda en otro tipo de campañas, preocupada también de otro tema, y un tema bastante recurrente que a mí me ha llegado es el tema de que hubo mucho cambio de domicilio. Por ejemplo, personas que antes votaban en Temuco hoy día tenían que votar en el estume. Ante las críticas, el director nacional de la CONADI, Ignacio Malik, indicó que siempre ha existido una baja votación y señaló que prefería rescatar los aspectos positivos del proceso, entre estos la conformación de un nuevo Consejo Nacional y una mayoritaria presencia de representantes indígenas mujeres. Cinco mujeres indígenas y tres hombres, y solo uno se está reeligiendo en el cargo, en el caso del consejero Aymara, Senón Alarcón. El resto son todos nuevos consejeros, lo que nos pone muy contentos. Primero, porque el recambio hace bien. Son personas que son de base, que son de comunidad, que tienen participación y política a nivel local, y que ahora van a poder llevar todas esas ideas, esa participación y la representación de sus comunidades a una instancia como el Consejo Nacional. Una de las consejeras elegidas fue la representante mapuche por la Araucanía, Ana Yao, quien obtuvo 703 votos. La dirigente indicó que uno de sus principales focos de atención y trabajo será la política de compra de tierras, y recordó que hay más de 400 comunidades con aplicabilidad, esperando que la CONADI ejecute el presupuesto destinado para la compra de precios. Defender a nuestros lamianes, y uno de los ejes que va a ser el tema de la demanda territorial que hoy día existe y que tiene que mantenerse, tenemos que ver las 400 y tantas comunidades que están con aplicabilidad y que no le han comprado ni un metro de tierra en este segundo gobierno de Piñera, y tercero, hacer que el convenio 169 se pueda aplicar, la consulta tiene que ser aplicable, pero para eso tenemos que ver formas, cómo sacar el decreto 66, y para eso está de la mano con el proceso constituyente que hoy día está llevando a cabo la nueva constitución política. Quienes fueron electos como consejeros nacionales de la CONADI estarán en el cargo por cuatro años en representación de los diez pueblos originarios del país.